Hola y vamos a ver cómo cambiar la vibración en Amazfit GT-R3 Pulsamos ese botón para entrar en menú, luego entramos en configuración, bajamos y entramos en vibración Tenemos dos funciones de vibración Primera es vibrar al recibir alertas Y segundo es vibración de corona, significa, bueno, la corona es simplemente esa parte Todo está activado, lo podemos desactivar fácilmente, no hay que, bueno, no tenemos que guardarlo, hay que simplemente pulsar Entonces podemos elegir lo que preferimos, volver Y es todo, muchas gracias por ver este tutorial ¡Gracias!